Muchas gracias, no tengo con que solo con la misericordia de Dios, yo lo sigo utilizando para que siga liberando gente como yo, que creería yo que estaba libre, pero no, por algo, el demonio nos va a seguir atacando duro, entre más nos encontremos en Dios, y si amanezcamos su palabra, y hablemos de su palabra, nos va a seguir atacando, pero gracias a la sangre preciosa que derramó la cruz, Así es hermano, así es, somos libres, ahora somos libres, así es, así es la libertad completa, gracias hermano, gracias hermano, por su tiempo, por su pasión, gracias por su pasión hermano, y liberar a gente necesitada como yo, es que ya Jesús lo hizo en la cruz de cuatro semanas de dos mil años, lo que no tiene más que decir, ya lo que hizo ya, nada más que uno va a repetir las cosas ya, ¿cuál fue tu experiencia Carlos? ¿Estás sorprendido Carlos? ¿Te sorprendió? Mucho me sorprendió hermano, mi experiencia fue tan grande, yo pensé que yo estaba liberado hermano, por eso los momentos de aflicción que me llegaron hace dos días, duros, 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 duros hermano. Sí, pero estoy grabando Ken, porque a ti, este hombre le dio hace dos días, ¿cómo que un ataque al corazón? ¿Fue uno que? ¿Ministro? ¿Ministro? ¿Por la gente va a entender en español? ¿Ministro qué? ¿Ministro qué? Ministro, es como un derrame cerebro. Como un derrame cerebro, correcto, y esta es la tercera que te daba, ¿no? Esta es la tercera que me daba, pero ahora es diferente, porque yo ya estoy en los brazos de Cristo, yo sé que fue más duro, porque el ataque del enemigo quiere destruirme. ¿Correcto? Yo luego se sentía en el momento, y luego me puse en la mano de Dios, pero le dije al Señor, si es tu voluntad, llévame. Es el error ya, porque la voluntad, ¿tú al Señor le sirve en la iglesia? Tú estás pensando en la placosa del Señor, y no creo que la voluntad del Señor la llevarte ahora enseguida. Yo lo entendí después, yo lo entendí, hermano, después, cuando ya empecé a entrar, yo lo entendí, luego me fui al libro de Salvo, me transporté a él, y eso es una prueba que me estás poniendo, Señor. Ahora, cuéntame, Carlos, ¿cuál es tu experiencia, Carlos, ahora, con la liberación, Carlos? ¿Qué pasó durante la liberación? Fue una experiencia tremenda, hermano, una experiencia tremenda, que eso no lo puedo explicar a través del espíritu de nuestro Señor Jesucristo, porque atraía varios espíritus que acarreaban desde mi juventud. ¿Lo pudiste ver ahora? Lo pude sentir, hermano, lo pude sentir cuando usted me estaba hablando, lo pude sentir cuando empecé a desesperarme, a llorar, porque ellos salieron de la forma de llorar, que yo lloré, hermano. Sí. Porque el Señor es grande, es maravilloso, esta experiencia es inominable, y se los digo, porque no nos confiemos, hermano, no confiemos porque ya decimos, ya somos del Señor, no, estamos en los brazos del Señor, no, mantengamos esa libertad, afuera, y tratando de ser más genuinos, más reales con nuestro Señor Jesucristo. No confiemos en nosotros mismos, porque es ahí donde caemos los errores grandes de la vida real. Así es. Así es. Y la indicación es, si un cristiano, si tiene un problema de la enfermedad cerebral, cualquier tipo de enfermedad, hay que abrirlo enseguida. No ve que prueba, eso es un demonio, que no va a ser un demonio, que está ahí, que no ha sacado, o varios demonios que no han sacado. Y por eso es necesario buscar ayuda de rapidez, un ministro que le haga liberación, a la 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 liberación. Y horrible, el impulso del demonio que está ahí va a sacar el problema enseguida. Así que no hay que dormirse en su labor reales uno. Hay que estar alerta, como el Señor Jesús nos mandó a hacer nosotros ya. Ahora bien, este video lo ha visto mucha gente, y esto es por mensajes para todos los cristianos, todo el mundo. No se queden ustedes con dolor de cabeza, con problemas de enfermedad, que van a buscar la pastilla, que el médico les sale más caro. Más rápido es si ustedes hablen con su pastor, le hagan liberación. Y si el pastor no cree en liberación, hermanos, digan al pastor que entonces no podría andar con Jesucristo. Porque Jesús contuvo en la tierra, en un libre marco de todo Jesús. Jesús echaba muchos demonios, los discípulos están andando con Jesús, los sacan demonios. Así que el pastor de usted, el líder de usted, no quiere hacer liberación, no cree en liberación. Hermanos, váyanse a esa iglesia, ese es el caso, hermanos. Porque una iglesia donde crean liberación, hagan liberación, hagan salvación, santidad, pecado, todo completo. Pero no se queden ahí porque Jesús sufre, porque los hijos de él, muchos hijos de él están atacados por los demonios, Satanás mismo. Y parece que no se dan cuenta nada. Por eso la iglesia mucha gente enferma, van a la iglesia, se duermen, no alcanzan la Biblia. La iglesia se queda y la atacan, la atacan en que no es que un demonio que está en clase de cerrar los ojos, la hace dormir, lo hace con su fujera, todas las cosas atacan y enfermedades. Esa es la realidad. Yo trabajo en esta área, hermano Carlos, y esto todo es diario, lo veo diario, diario, diario. Y hace poquito para acá empecé a hacer videos, ya ahora hablando con la fuerza a la gente que están cuidando estos videos, para que buscan ayuda y los pastores despiertan. En la iglesia, la gente tiene que despertar. Mucha gente está mal, mal, mal y hay problemas en ese aspecto. Te siento mucho mejor, hermano. También, ¿no? Mucho mejor. Mi mente está más clara, más aliviadito mi cuerpo. Ya. Mi nariz está despejando poco a poquito. Lo estoy sintiendo, porque hace rato estaba muy tapado. Usted lo vio. Así es. Todo eso demonizado. Todo demonio de cuenta. Así que, mis hermanos cristianos, por favor, hagan caso a la palabra que les acaba de dar nuestro hermano Rollo. Por favor, crean, crean, crean que el mal existe. Y no dejemos que nos engañe. Como me engañó a mí desde, desde este día que a mi hermano me gustaba la vida, porque me engañó totalmente. Te engañó. Me engañó. Me engañó. Pero de hoy en adelante, ya no vas a ser engañado fácilmente. Así es, hermano, así es. Así que, Dios los proteja y los cuide y ponga mucha atención. Ojo, ojo, ojo. Sí. A estos, a estos casos. Ojo, sí, es cierto. Yo me entré anoche, fui a una vigila en la iglesia, porque me enteré que estaba con un derrame. Y dije, no, ¿cómo va a ser usted? Mañana voy. Yo voy, ya no voy allá. No voy allá, vale que manzana, ¿te acuerdas? La gente dice, vamos, aunque te traje manzana, esas cosas, ¿ok? Yo dije, no, pero yo voy a hacer liberación. Hay que sacar demonios que está ahí, punto, se acaba el cuento. Y es cierto, así es. Incluso, así es cierto, cargarlo, los pastores. Entonces, vamos, vamos, pero hay que sacar el demonio que está ahí, porque no puede, fue un demonio que ocasionó. Y eso es lo que ustedes vieron ahora mismo, ya. Porque él, hermano, toda la vida ha padecido de esto, también. Toda la vida y de los minestropos. Ya tiene tiempo, como seis años que le han dado tres minestropos con este. Ah, sí, correcto. Y mira, ¿y nosotros de la gripe has tenido cuenta que el demonio que estaba, era encargado de esta cosa? Sí. Ajá. Sí, mire. Sí, es el demonio, hermano. Sí, es el demonio, hermano. Sí, es el demonio porque me ha estado atacando últimamente en esa área. El área más débil que él sabe que soy, que es mis pulmones y sistema respiratorio. Y usted sabe que los demonios son listos, hermano. Sí. Sí. Y el cuento es que esa enfermedad, como es tan común, entonces uno se acostumbra a eso. Ajá. No sé qué. El demonio dice, Dios es el que me está atendiendo porque... Ya ven que yo nunca hablé, hermano, y yo sabía. Dije, el hermano está viendo compadre. A él le gustaba antes. Ajá. Sí. Un par de tiempo está también pasando. Sí. Un momento. Sí. Sí. Y el momento que dije, no sé qué. Es obra de Dios porque yo conozco al hermano Royal. Le conozco a él, su actividad y todo. Y yo sé que viene con un propósito que Dios le mandó. Amén. La verdad. Ajá. Y... Y yo tengo mucha fe en lo que... En Dios, hermano, y en lo que Dios lo está utilizando a usted. Mucha fe tengo. Yo soy el hombre. Sí, hermano. Gracias a Dios. Ajá. Y no lo dudo en un momento. Y es lo que no debemos dudar, hermano, nosotros como cristianos. Que la liberación es muy importante, hermano. Los demonios entran en nosotros en cualquier momento. Ajá. En cualquier momento. Y no nos damos cuenta. Hasta que nos tumban como ese día que me tomó a mí ahí. Sí. Por eso, ¿qué tal? Sí. Decíamos, no, si ya fuimos a los encuentros. Hemos dejado todo en la cruz. Ya no estamos limpios. Pero ahora que yo estoy viendo a él, Roger, yo... Yo estoy viendo que no, que aunque estemos, hayamos ido al encuentro. Estemos en la iglesia. Hacemos todo lo de Dios. Pero... Siempre hay demonios. Siempre. Sí, sí, que hay muchas cosas. Sí, por eso, ¿verdad? Así es. Más duro. Pues con nosotros más duro. Es más serio lo andan que con nosotros los cristianos. Así es. Bueno, gracias a Dios te libero ahora, hermano. Hoy es mayo 28, 29 del 2014. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesucristo.